Música Ando buscando un bebedero de agua, ya lo vi, pero como tengo que hacer otra diligencia, voy a ir a otra tienda y luego regreso. Se activan las ventas en el comercio por el Día de las Madres. Yo aquí hago mi empanadita y yo de mi empanadita sobrevivo, eso no es excusa. Ok, la situación está muy difícil porque todo está muy caro, pero el que quiere echar para adelante está vendiendo habichuelas, el día echa para adelante. Madres celebran su día en plena faena de trabajo en la capital del país. Inéspre culmina con Feria de Madres por todo lo alto en Santo Domingo, donde miles de personas asistieron a comprar. Y eso con lo que hacemos miércoles y sábados, nos volvemos 76 mercados que tenemos disponibles. Con eso hemos beneficiado millones de familias dominicanas. También el programa de Aliméntate con Inéspre en los supermercados, que siguen los supermercados, hemos vendido más de medio millón de copos, seguimos trabajando para que usted tenga alternativas en diferentes lugares. Director de la policía Eduardo Alberto Ten, tirado en las calles de Santiago, en busca de reducir hechos delincuenciales. Están visitando a los supermercados, para reiterarles que ya yo he tenido contacto anteriormente aquí, en este negocio, muchas veces he quedado aquí. O sea, queremos mentirle. Empiezan a reparar caminos vecinales en Alto Mayor del Rey. Llevando agua a todo el territorio nacional, a través de la perforación de pozos, lagunas, de reservorios. Nos llegan tres máquinas nuevas, que ya están en el área, en dos semanas estarán aquí, que con esa vamos a completar. Y acá a la región le vamos a dar una máquina. También le vamos a entregar al departamento, a la dirección de camino, le vamos a traer 24 equipos más, para también seguir haciendo internamente. Dictan coerción contra policías acusados de matar a Barbero a golpes en cienfuegos. Nosotros vamos a ponderar, la magistrada es una jueza experta, vamos a ver las motivaciones para ver lo que vamos a hacer. Si apelamos con respecto a Quino y a Jerez, o si revisamos de nuevo. Pero entendemos que la magistrada hizo un estudio ponderado, que era lo importante, era lo importante ante esta solicitud de la medida de coerción. Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuánto ocurre dentro y fuera del país. Si va o despierta, información con criterio profesional.